Yo soy Abraham Escobar, soy militante del CGT y soy el presidente del comité de empresa del aeropuerto Marí Barajas. Bueno, yo soy Abraham Sumulloz y soy también militante del CGT y soy delegado sindical de la CGT en Barajas. Hola, soy Juan Antonio Andrés, secretario general del CGT-AN a nivel estatal. Hola, soy Enrique Jimeno, delegado sindical. Bueno, ¿nos podrías explicar un poco esta decisión de celebrar huelga los días 1517? ¿Por qué va a ser exactamente? ¿Qué van a reivindicar? Sí, lo primero que queremos hacer es disculparnos con la ciudadanía por convocar una huelga en estas fechas. Sabemos que no es popular y que quizá incluso no va a ser bien entendido. Dicho esto, queremos puntualizar que no queda otro remedio. Ocultamente, en contra de toda la opinión de todos los grupos parlamentarios, todos, con unanimidad del resto de los grupos parlamentarios, el Partido Popular quiere privatizar la red aeroportuaria pública del Estado español. Y esto lo quiere hacer de manera callada, civilina, sin un debate ciudadano. Un debate que le ha pedido hasta en su informe, del que ha hecho caso omiso, la Comisión Nacional del Mercado de... ¿De la competencia? De los mercados y de la competencia. Que sí le ha sugerido, en un informe que debería ser vinculante y no lo es, no lo ha sido, el 2 de julio. Elevar a un debate público, sereno, sosegado, insiste, el modelo aeroportuario español. Nos convocamos movilizaciones más que como trabajadores, como ciudadanos. ¿Por qué? Porque llevamos más de 5 años congelados de salario, hemos perdido una paga extra, no tenemos reposición de empleo. Sin embargo, no hemos hecho huelga por esto. Hacemos huelga por la defensa de lo que es un espolio y un fraude al ciudadano, que es la privatización de la red pública aeroportuaria del Estado. Esta red, hay que aclarar, no es, a pesar de lo que haya querido decir el FETE a los medios, es autosostenida, desde siempre. No ha costado un euro al ciudadano, nunca. Es una red que ha permitido, en su sinergia, mantener aeropuertos nuevos, modernos, con seguridad operacional, incluso en territorios que no tienen otra opción, como es, conocemos los Castilla-León, que no ha sido, por poner un ejemplo, que no ha sido atendida por el corredor atlántico, que llamaban, de la red ferroviaria española. ¿Por qué consideran que va a ser, va a suponer un perjuicio para los ciudadanos que se privaticea? ¿En qué cambiaría para los ciudadanos y para los consumidores y para los utilitores? Pues primero, porque es un marco oscuro. Es un marco oscuro, y es un marco intencionalmente oscuro. Hoy hemos celebrado esta mañana una asamblea, y AENA no nos ha permitido utilizar unos locales que hemos utilizado desde siempre, desde que existe la democracia, y en los mismos horarios, cualquier, el comité de empresa o cualquier opción sindical. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo ha permitido? Porque quiere seguir tapando, quiere seguir tapando al ciudadano, que van a entrar, como bancos colocadores de esta opción, los bancos, los mismos bancos, una parte de ellos, que han causado la crisis. Por ejemplo, están ya nominados, Banco Santander, BBVA... Bueno, sería discutido ahora si la han causado, ¿no? Pero vamos a dos bancos extranjeros, que tienen colocación de bancos para la colocación de las opciones internacionalmente, que son Goldman Sachs y Merrill Lynch Bank of America. Si recordamos un poco de cuando empezó esto, de las hedge funds, etcétera, etcétera, fueron dos de los que cayeron y fueron los causantes de la propia crisis. Por poner otro ejemplo, ha salido un expediente, ha salido un expediente para colocar los nuevos consejeros, en los consejeros que van a ser los nuevos consejeros de quién se ha quedado la marca, la marca se ha quedado en la parte privada, AENA. Lo que hará es AENA Aeropuertos S.A. va a ser AENA S.A. Bueno, este expediente se ha estudiado por UNEU, precio vehículo de UNEU. Todos nos podemos preguntar quién acepta hacer un trabajo por UNEU. Claro, el trabajo es colocado a los consejeros, a los nuevos consejeros de la nueva sociedad privada. Es decir, dentro de la propia regulación, se habla del dólar. Nos están engañando desde el Ministerio, lanzando mensajes falsos. El dólar no existe. Nos decían, esto va a ser el dólar. Lo que ha salido, el Real Decreto Ley de 2014, que salió el 4 de julio, no es el dólar. Tiene que ser como leo, por cierto, los días 27 y 28 de julio, y está, tiene un recurso de inconstitucionalidad, que han sustanciado ya cuatro fuerzas políticas de la oposición. ¿En qué va a afectar al ciudad en la subida directa de tasas? Dentro de lo que va a ser el dólar, la nueva regulación de las tasas, se deja a funcionar de un 40% del valor de los ingresos de AENA, fuera de lo que va a ser el cómputo para regularizar las tasas. Dentro de eso está la parte comercial, la parte inmobiliaria y los precios públicos, incluso, que pasan a ser estas tres desreguladas. Absolutamente desreguladas. Si para el cómputo de las tasas quito el 40% de los ingresos, parece evidente que el precio de la tasa tiene que subir exponencialmente. Aparte, ¿en qué va a perjudicar a la ciudadana? Barajas no se va a cerrar, eso es una noticia, podemos decirlo ya, pero en AENA hay 46 aeropuertos y dos aeropuertos. El Estado tiene una peculiaridad claramente insular. Tenemos dos archipiélagos y los aeropuertos están ubicados en dos continentes, incluso. El Real Decreto Ley, que está por formalidad y que será como lo había dado únicamente con los rotos del PP, únicamente. Pone ya negro sobre el arco la posibilidad de cerrar los cuerpos. Y así de claro, cerrar los cuerpos o venderlos a capital privado. El Real Decreto Ley, en los medios de empresa, sabemos que es ahora del 49%. Ese 49% es periódico. En negro sobre blanco, en la ley, no hay ningún porcentaje. Es decir, hoy es el 49% porque lo decimos a los medios, pero la ley no lo dice. Mañana es el 50%, el 60%, el 70%. Lo que hasta ahora no nos ha costado nada al ciudadano, no nos ha costado un duro en nuestros impuestos, sino al contrario, ha revertido en los propios impuestos que recauda AENA, en las tasas que está aportando el Estado, que la ha aportado de siempre. Y en el momento de repunte, además, eso hay que decirlo claro, AENA está en un momento de repunte, están creciendo los tráficos, están creciendo las operaciones, está creciendo la carga. Se ha disminuido la deuda. A pesar de todo ello, se ha elegido este momento, en verano, como siempre, sin contar con nadie, para privatizar. ¿Y este real decreto, cuándo creen que se va a aprobar? Y sobre todo, han hablado de que se pueden cerrar numerosos aeropuertos, pero ¿se puede hablar de unos aeropuertos en concreto? O sea, ¿están apuntados unos aeropuertos en concreto o no? Hay dos temas. Bueno, el real decreto ley se aprobó, el Consejo de Ministros, el cuándo de julio. ¿Y cuándo? El periodo de invalidación es en los días 27 y 28, porque es, acordémonos, es este famoso real decreto ley, saco, que ha tocado a nueve ministerios diferentes y que afecta a no menos, estoy hablando de memoria, no menos de 17 leyes distintas. Ya se ha sustanciado, ya se ha sustanciado, hace dos o tres días, se ha sustanciado ante el Tribunal Constitucional, recursos de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no se puede emplear el medio del real decreto ley para tocar todo. Por poner un ejemplo, lo que afecta a ENA viene hasta el 7 apartados distintos y venimos justo delante de la nueva regulación de los drones. Pero a la vez también, por ejemplo, abre la puerta el mismo real decreto a la privatización de los registros civiles y pasárselo a los registros mercantiles. El periodo de formalización, insisto, es el 27 y 28 de agosto en sesión extraordinaria que se ha hecho el proceso para como aliar este real decreto. ¿Por qué? Porque se hace con prisas. Se hace con prisas y porque se quiere hacer en periodo vacacional porque la gente está de vacaciones y no quiere nadie que se entere del último gran pelotazo, porque esto es el pelotazo tradicional de lo que tenemos acostumbrados, de la conjunción, de lo que ya hemos visto, de lo que nos ha traído a la crisis. Y nos quieren espolear a todos los ciudadanos por un precio ridículo que está por ver todavía. Pero la fijación del precio, insisto, será cedido a Merrill Lynch o a Goldman Sachs. Algo que es de todos que han apostado un negro al ciudadano, que han hecho más que aportar al erario público y que ha permitido ser el mayor operador y gestor aeroportuario del mundo en un sector absolutamente tecnológico, porque recordemos que cuando existía AENA significada también estamos en navegación aérea y hemos sacado el SACTA y estamos en el CESAR, es decir, estamos en una serie de... En un mundo tecnológico donde España no tiene otra empresa puntera puntera como lo es AENA. Ahora nos separan AENA, nos separan navegación y nos separan lo que se fundó en su momento, nos separan aeropuertos y nos privatizan en el momento en que repuntamos y estamos bajando la deuda. De cara a la vuelva del próximo fin de semana, ¿cuántos trabajadores han sido en la vuelva? Aparte de vosotros, ¿hay nuestros sindicatos que también se han dividido? El mismo real decreto, este real decreto ley SACO, del que estamos hablando, aprovecha para fijar también que los servicios mínimos los impone el Ministerio de Fomento o la Secretaría de Estado de Infraestructuras de Transporte y Turismo. Entonces, esta mañana, esta misma mañana, tenemos una... estamos llamados a negociar los servicios mínimos. Entendemos que los servicios mínimos, como es habitual, serán de 100%, incluso de 110%, porque estamos siempre reclamando de la Secretaría de Empresa que se cubran las plantillas y las plantillas no se cubren. Sin embargo, en el periodo de huelga, las plantillas están cubiertas a más de 100%. Vamos a ver el impacto que tiene esta convocatoria. Sobre todo, la convocatoria tiene un sentido y es... primero no perjudia al ciudadano, pero sobre todo, hacer un llamamiento a ese debate que solicita la CNMC, a un debate sosegado dentro de la ciudadanía sobre qué modelo aeroportuario queremos tener. En cuanto a qué otros sindicatos participan. Bueno, yo tengo aquí un escrito y os puedo decir que hay más de 15 aeropuertos donde, desde diferentes puntos de vista, comités de empresa, asamblea de trabajadores, se han convocado movilizaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es evidente que los trabajadores de arena no podemos quedarnos parados antes del polio. Yo puedo citar algunas así por encima y en distintas convocatorias y que después las especificamos. Estas son el aeropuerto de Pamplona, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, el aeropuerto de Ibiza, el aeropuerto de Bosca-Pirineos, el de León, el de Teneife Norte, el de Teneife Sur, el aeropuerto de Bilbao, el aeropuerto de San Sebastián, el de Albacete, por poner alguno. ¿Pero en Madrid solamente es CCT? En Madrid, en Madrid-Barajas, que es donde estamos, la CCT mayoritaria. Es minoría mayoritaria dentro del comité de empresa. Abraham es el presidente del comité de empresa. Fuimos elegidos como primera fuerza sindical. Tanto es así que tenemos cargos dentro del comité del presidente y secretario. ¿Pero quiero decir que los demás indicados no apoyan esta convocatoria? En principio no la han apoyado. Poco se están oponiendo. Poco se están oponiendo. Parece que nos ha tocado llegar a la carga de encabezar la movilización y los otros han elegido una postura más cómoda. Quizás por el coste, por el desgaste que pueden tener precisamente ante la opinión pública. Pero esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo sí o sí porque como ha dicho el compañero no se puede permitir que los mismos que van a comprar pongan el precio. Es que eso es así de claro. A ENA le está poniendo precio los mismos intereses especulativos que van a comprar esas naciones después. Van a poner el precio que les interese y que nosotros como nosotros sabemos que ese precio está desfasado en un 60 o un 70% al día siguiente de hacerse con la mitad de la ENA esas acciones valen el doble porque esto es una burbuja al revés para que nos entendamos. Esto ha consistido en la depreciación hasta un nivel ridículo de lo que cuestan la red nacional de aeropuertos del Estado y una vez que conseguimos esa depreciación ahora sacamos a la venta una participación que no está en ningún sitio fijada que hoy puede ser el 49 pero mañana puede ser todo y conseguimos comprarlo por la mitad o menos de lo que vale. Eso es lo que estamos denunciando como un robo y un fraude y eso es lo que queremos que quede absolutamente claro. El precio lo ponen y lo van a comprar. Me gustaría saber directamente si os podéis... Si habláis ahí no es que me... El que vaya a hablar tiene que con esto. Bueno, una clara sobre lo que ha hecho el compañero Ríke. Somos un sindicato como sabéis la CGT la Organización de Trabajo es un sindicato salarial. Hemos celebrado y os pedimos disculpas por haber autobotado pero ha sido el tiempo que ha logrado la asamblea. Hemos celebrado una asamblea de trabajadores a pesar de la posición de la empresa que nos ha negado un local y nos ha mandado las fuerzas de rol en público para no desarrollar algo que es absolutamente normal porque siempre se han hecho asambleas en este centro siempre se han hecho en esos horarios y siempre se han hecho en ese lugar. Bueno, la asamblea hemos llevado a la asamblea el refrendo la convalidación de la decisión que hemos tomado pues sabéis que las buenas servicios públicos todo lo que afecta a servicios públicos han de previsarse con 10 días mínimos de antelación y es la asamblea de trabajadores de barajas que han refrendado esas tres horas. Sí, yo iba a preguntaros a los viajeros directamente ¿qué les dirías a las personas que a lo mejor en esos días de huelga pues ya tienen su billete comprado etcétera ¿en qué les va a afectar exactamente esto? ¿en qué les puede repercutir? Pues yo le diría una cosa que tengan paciencia les rogamos primero les pedimos disculpas segundo que les desde CGT desde general la representación de las rurales luchamos porque dos cosas calidad en el servicio y seguridad operacional a pesar de las restricciones que nos pone a la que hoy hagamos una huelga significa o puede significar que mañana no seamos privados la entrada del capital privado va a restringir claramente toda la seguridad operacional es decir luchamos para que mañana mañana el pasajero pueda viajar con calidad y con seguridad y en buenas condiciones cosa que no garantiza en absoluto la privatización ¿por qué? porque van a entrar como ha dicho el compañero de Antique van a entrar SICAPs las mismas SICAPs que han causado la crisis y ya hay hasta nombres de ellas los capitales de retorno que buscan estas SICAPs son muy altos y de algo tienen que salir ¿y de dónde van a salir? de su calidad de servicios de la calidad de servicios que damos y de la seguridad plenacional que intentamos garantizar los pasajeros entonces le pedimos tened paciencia por favor que es una una buena causa para mañana para que mañana podamos seguir viajando en calidad y con seguridad ¿a qué es el método concreto para aceptar la huelga de todo el aeropuerto? la huelga está convocada para pues sabéis que ahora con el nuevo real decreto lo que antes era AENA se llama Aire y lo que antes se llamaba AENA Aeropuerto CSA se llama AENA CA la huelga está convocada en Franja es un paro en Franja no es una huelga 24 horas a ambas partes entonces en el momento que en el día de hoy se pactará los servicios mínimos ya por el dispacio no por acuerdo y que serán la Secretaría de Estado de Transporte quien fije los servicios mínimos que serán posibilidad muy altos ¿Ustedes pintan la entrada del capital privado como si entrase el demonio de AENA y después a interesar a esas compañías que de repente los aviones no tuviesen seguridad no, no no es trademonio entra el ánimo de la mujer no es trademonio lo que dice el compañero es decir no es el mismo enfoque nunca puede ser el mismo enfoque el enfoque de dar un servicio público al enfoque de que unas fondos buitres que se llaman fondos buitres busquen unos capitales de retorno es decir yo invierto tanto necesito bueno quiero no necesito tener unos capitales de retorno alto de algo tiene que salir de un sitio van a salir las tasas vamos a perder competitividad en las tasas a pesar de la cuerda actual que llega hasta 2018 vamos a perder competitividad en las tasas y de algo más tiene que salir eso es evidente todo lo conocemos no es no se gestiona una empresa de la misma manera con un enfoque de servicio público que con un enfoque de ganar dinero de ganar dinero y además a corto plazo porque hay que decirlo el enfoque el modelo de privatización desde ministro de área salgado ha habido diversos enfoques por el primero que quiso hacer privatizar hay muy diversos enfoques en la privatización muy diversos este modelo elegido es el más perverso es el más perverso porque directamente se hace se cede a un núcleo duro de capital privado con unos colocadores que como bien ha dicho el compañero van a ser luego los que fijan el precio y los que se queden las acciones o un precio ridículo ridículo los que van a buscar unos capitales de retorno alto y eso tiene que salir de algún lado de donde sale de la seguridad operacional si queréis hablamos y a mi es un tema es un tema que nos preocupa mucho pero esto se va a trasladar en reducción de personal cuanto van a subir las tasas o sea vamos a poner las cifras hasta cuanto van a subir las tasas va a afectar a los precios de los billetes no se va a afectar a los precios de los billetes hay un pacto hasta 2018 firmado con las compañías bueno quien era el presidente de AENA que era su presidente de AENA SEAR por el procesado de NAIRE multiplicó las tasas de los dos grandes aeropuertos de la red eso nos ha hecho perder por ejemplo en Madrid-Barajas y sigue dos millones y medio pasajeros esa política absurda de alguien que viene de privatizar el grupo como centro y que no tiene ni idea de este sector aéreo bueno tras un expediente abierto en la Unión Europea AENA se ve obligada o este presidente se ve obligada a pactar con las compañías con determinadas compañías aéreas y al pacto tenemos un pacto de tasas hasta 2018 pasado 2018 yo os diría leeros el dólar lo que va a ser el dólar el dólar no existe el dólar es una regulación de tasas que entrará en vigor cuando esto sea privatizado el primero durará un año el otro quinquenal a partir de ahí si dejamos fuera el 40% de los ingresos para fijar los capitales de retorno de las tasas de aeroportuarias es evidente que las tasas se van a multiplicar ¿cuántos trabajadores afectará? pues nos afectará a todos porque con la desregulación laboral que tenemos sobre la reforma laboral bueno aquí hemos tenido un ERE hasta hace poco que han salido a caer 1.400 trabajadores 1.400 trabajadores de la red y una red que tiene 3.000 tenía 3.500 trabajadores el más del 10% de la empresa que no han sido a repuesto ¿quién hace su trabajo? ¿quién hace su trabajo? nadie y eso siendo pública todavía cuando venga el capital privado evidentemente con la reforma laboral que se subcontradarán servicios todos servicios subcontractables por ley ya tenemos el ejemplo de las torres de las torres que privatizó Pepeño Blanco bueno cuántos se han multiplicado los incidentes y accidentes en las torres del servicio de director de las plantas de dirección si no recuerdo mal de Urbacet en Lugo y esa es la consecuencia directa de la privatización y del concepto de llevar lo público como ganancia del dinero y además de unos fondos que van a entrar aquí muy ambiciosos buitres y tiburones entre la gente que no que no tiene normalmente experiencia en la gestión de esos servicios públicos y lo único que sabe es una es una regla de tres las ganancias están en proporcionabilidad directa con los costes así de claro entonces se llevan los servicios hasta el mínimo imprescindible y el mínimo imprescindible no es calidad y muchas veces el mínimo imprescindible atenta contra la seguridad nacional como estamos entonces el mínimo imprescindible que se pueda aguantar ¿cuál es? eso 20 días de vuelo a la limpieza ese es el mínimo imprescindible para seguir ganando dinero con un servicio que era público y luego se subcontrata esos ejemplos que vemos todos los días eso es lo que nos hace disparar las alarmas y eso es lo que entendemos que el pasajero debe de comprender por comparación no es que AENA sea más sea menos es otro servicio público esencial y fundamental para nuestra economía si entendemos el peso que tiene el turismo en la economía y el peso que tiene el transporte aéreo respecto a cómo llegan los turistas una vez que entendemos todo eso y ahora lo planteamos por comparación ¿qué podría ser? estamos hablando de que en esta huelga los servicios mínimos en algún servicio van a superar la plantilla normal diaria pero cuando AENA fuera toda privada esto sería así eso es la pregunta que hay que lanzar es que esta no es una huelga para que vaya contra el servicio es al revés es una huelga para defender el servicio eso es lo que queremos que quede absolutamente claro y los servicios mínimos una vez que los tengamos os vamos a pasar la propuesta que hace el ministerio y podéis compararlo con los cuadrantes diarios de la gente que tiene que venir a trabajar aquí hay dos clases de personal por decirlo así está el personal operativo que es el personal que está en tiempo real haciendo que los aviones puedan moverse con seguridad y en hora y está el personal administrativo que tiene que recopilar todos esos datos que tiene que hacer la facturación de todos esos servicios y tiene que pero eso se puede hacer después eso se puede hacer al día siguiente en la semana siguiente entonces convocamos una huelga que solo va a afectar al personal operativo ¿por qué? porque muchas veces nos juegan con la comparación entre el personal que viene a trabajar un día de diario y el personal que ellos van a fijar como servicios mínimos cuando se compara así teniendo en cuenta que más o menos la mitad del personal que trabaja en el aeropuerto es administrativo y la otra mitad es personal operativo en tiempo real y a turnos cuando se hacen esas cuentas salen unos servicios mínimos muy pequeños porcentualmente nos movemos en unos servicios mínimos porcentualmente respecto de la plantilla global de un 30% pero sin embargo de los que les toca venir a trabajar ese día por cuadrante nos encontramos con un 110 ese es el problema y esto cuando la arena es pública ahora vamos a ver si esta huelga que desde luego ya podemos decir nosotros si seguimos aquí en una una privada haríamos huelga seguiríamos haciendo huelga y veríamos que servicios mínimos serían los que pondría una empresa privada podemos hacer esa elaboración no sé comparamos con alguna huelga por ejemplo de recogida de basura y eso lo trasladamos a los aeropuertos la garantía del estado la garantía de la administración fundamentalmente tiene dos dos vías para el ciudadano una la administración no puede tener ánimo de lucro la administración no puede hacer negocio con los servicios públicos la administración tiene que reincorporar reinvertir todo lo que un servicio público recaude y por eso en AENA se construyeron y se modificaron los aeropuertos y el segundo un servicio público tiene que ser garantizado por la administración pero una empresa privada no garantiza un servicio público solo garantiza el cumplimiento de una subcontratación de ese servicio público y la administración no tiene capacidad directa de intervención porque la administración no puede mandar a los policías a recoger la basura la administración solamente puede intentar que las dos partes se sienten y lleguen a un acuerdo forzarlo de una manera o de otra llegar a un lado pero se pasan 20 días esa es la diferencia entre un servicio público llevado directamente por la administración y un servicio público subcontratado y eso es lo que tiene que estar la ciudadana ¿qué piensa FGP del plan Barajas? que se me lleva a cabo que se ha dicho hace poco Barajas Ciel sí Barajas Ciel lo que significa es bueno hubo un NERE como sabéis un expediente de regulación de empleo que afectó también a toda la estructura la estructura nueva de Barajas los mandos organizativos son nuevos y ya vemos tenemos aliente 4 y el satélite quizá los dos las dos terminales más hermosas del mundo y así está considerado se han llevado premios tras premios se han llevado premios tras premios ¿en qué lo hemos visto convertido? en un bazar se llaman chiringuitos esto parece la playa chiringuitos tiendas se cuban espacios se rompe la armonía de lo que es la terminal eso es Barajasiel Barajasiel si lo habéis leído os podemos pasar en la presentación que ha hecho la empresa a través de ello no es más que no mira más que al lado tierra lado tierra pero si es en nuestra perspectiva a medio plazo hay que cumplir sí que todo esté limpio lleno de bares pero limpio lleno de tiendas obligamos a los pasajeros a lo que es la tienda pasante ¿no? para embarcar la zona pública tienen que pasar por una tienda vale pero yo lo que echamos de menos del CGT es algo que da referencia al lado aire a la seguridad operacional a la safety no a la security a la safety a la garantía de plantillas para que podamos dar un servicio de calidad cuando estamos sobrecargados absolutamente sobrecargados del trabajo a garantizar que el pasajero pueda pasar cómodamente y sin retraso a que pueda embarcar a que no haya incidentes ni accidentes en las calles de rodaje eso es lo que echamos de menos no hay una sola línea una sola línea en ese plan embarajación que se refiera a la seguridad operacional nada más que a cómo debe estar la terminal nos da la impresión que estos nuevos gestores lo que tienen es gestionar un carrer full y el problema de barajas es que tiene pistas ese es el problema de barajas que tiene pistas y hay aviones y lo único que les preocupa es barajas centro comercial esto mismo lo vemos en el yo quiero hacer otro apunte sobre eso tomando el hilo de lo último que ha dicho el compañero Enrique es la ley la ley lo que va a salir lo deja muy claro va a ser papel mojado a nadie se nos escapa y yo quiero empezar una reflexión y os pediría por favor que lo sacárguen desde los medios esto la red adeportuaria pública se va a convertir en un monopolio privado un monopolio privado un monopolio privado impondrá necesariamente sus decisiones al Estado a la parte pública ¿por qué? porque de la red aeroportuaria llega más del 80% a través de la red de los puertos llega más del 80% del turismo a este país viene a ser en torno al casi el 9% o no y pico por ciento del producto interior bruto es más de la 10 cerca al 13% de los puestos de trabajo de este país es decir estamos hablando macroeconómicamente de unas cifras enormes inmensas y eso lo queremos dar a lo privado pero a lo privado además como monopolio como monopolio un monopolio privado del que depende el 13% del del trabajo de los puestos de trabajo de este país y casi el 10% de su economía eso es una barbaridad ante esa barbaridad ya se ha levantado y hay mucha contestación no es como decíamos antes solo los el resto de grupos parlamentarios o de partidos por representación en el parlamento que están en contra de este modelo privado se han levantado todas las asociaciones de hostelería de consumidores FACOA consumidores hostelería podéis ver el revuelo continuo que existe en las islas en Canarias y en Baleares incluso en Baleares asipila gobernado por gobiernos del PT hay un montón de resoluciones de ayuntamientos en Andalucía en León es decir un montón de que pasan sotoboches es decir hay mucha contestación a este modelo incluso desde las cámaras de comercio las asociaciones que agrupan a la iniciativa privada vinculada al turismo ¿por qué? porque incluso asociaciones aéreas porque lo que ven muy claramente como lo vemos nosotros es que es inviable es un modelo más pernicioso que existe un monopolio privado de la red aeroportuaria de este país que va a ser vendido fraudulentamente por un precio irrisorio porque la franja que estamos que han salido de la prensa habla de sobre los 12.000 millones de euros en el periodo inversor que va del decenio inversor que va que ya hasta 2011 se ha invertido más de 19.000 millones de euros en la reconversión en la actualización la modernización de terminales y el campo de vuelo de la red que ha sido Barajas ha sido Málaga que se ha inaugurado recientemente Canarias Gran Canaria que se está inaugurando es decir solo en ese decenio inversor se ha invertido más de 19.000 millones de euros más de 19.000 millones de euros cuando esta empresa se quiere sacar a la venta por 12.000 unos 12.000 millones es decir ni siquiera responde a lo invertido en un decenio y eso sin contar inmuebles territorios etcétera etcétera procuraciones públicas a gente privada esto no es un problema tampoco de iniciativa pública o de iniciativa privada o de servicios públicos contra la iniciativa privada lo que si la cámara de comercio y las asociaciones de hosteleros y también las asociaciones de compañías ven un peligro es porque lo que está en cuestión cuando SIAENA se privaciza es el papel que ejerce como árbitro como mediador y como unificador de medios para que todo el mundo tenga libertad de competencia en el medio aéreo y al portuario se calcula que da trabajo a 6.500 empresas 6.500 empresas estas empresas no pueden depender de que un monopolio privado empiece a fijar por activa o por pasiva por derecho o de hecho nuevas reglas de juego que puedan beneficiar precisamente a quien a si mismo a las filiales de ese monopolio a romper el juego de la libre competencia esto hay que dejarlo muy claro no es que los aeropuertos tengan que ser estatales porque tengan que ser estatales porque lo estatal sea mejor que lo privado aquí no se está diciendo eso tampoco ojo se está diciendo que la administración el único sentido que tiene de ser la administración y el estado es hacer unas reglas de juego iguales para todos y procurar que esas reglas se cumplan que lo que ocurre cuando interfiere la iniciativa privada de forma sesgada y de forma interesada y procurando monopolios pues ocurre que pervierte y subvierte la regla del juego y se convierte ese terreno de juego en un terreno de juego para la corrupción eso es eso es así entonces que la administración no es perfecta pero la administración como he dicho antes tiene dos principios no puede tener ánimo de lucro y tiene que garantizar esa igualdad esa igualdad de oportunidades igualdad de juego y después la iniciativa privada que mejor se lo monte pues será la que más gane pero cuidado ojo no a costa de ganar llevándose los impuestos y el capital acumulado durante generaciones en la construcción de las infraestructuras públicas que esto es patrimonio público que los aeropuertos son patrimonio patrimonio de todos los españoles ahora como no sabemos gestionar se lo damos a otro que venga que lo va a hacer mejor que tal no nos lo queremos no nos lo queremos y la realidad es tozuda y la realidad demuestra que cuando se meten otros intereses que no quieren dar un servicio quieren ganar dinero pues entonces se vuelca el carro eh aquí nos está queriendo dar a ENA a una ONG no se le está diciendo no es que este hospital lo va a llevar la Cruz Roja y es que ahora la asociación de compañías aéreas va a llevar las infraestructuras aéreas a medias con la asociación de agencias de viaje y con no unos accionistas que les da igual tener aquí el dinero colocado que en las autovías de peaje de Madrid por ejemplo y que cuando no va bien o después de vaciar las arcas y no reinvertir el negocio se va al garete pues ahí lo dejan en manos de la administración si quiero este se queda con estas autopistas que al final resulta que no me han resultado negocio y eso es lo que queremos para los aeropuertos igual que para los hospitales esto igual que para las universidades pues eso es lo que estamos diciendo nosotros que no que no ahora y si AENA se privatiza igual vamos a decir que no que no y que no no porque sea estatal porque lo estatal nos mole más no es porque la única garantía de que de verdad haya libertad de juego para una iniciativa privada ¿a qué trabajadores va a afectar? ¿a qué trabajadores específicamente? ¿en la mantenimiento a tener al cliente? la huelga 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 pero el control y la coordinación de todo eso no está subcontratado entonces nos hemos convertido en una empresa pegatina AENA es una empresa pegatina es una empresa que ya se confunde trabajar en AENA con trabajar para AENA y el grueso de la gente que trabaja para AENA no trabaja en AENA sin embargo AENA si sigue conservando esa capacidad de coordinación y de control de todas esas subcontratas pero ya estamos viendo precisamente esos problemas cuando hay una huelga de limpieza como AENA no tiene potestad directa lo único que puede hacer es quitarle esa contrata cuando vuelva a salir otra vez a oferta pública o penalizar a esa empresa o lo que sea pues no puede no puede hacerlo no puede no tiene efecto real directo pero sin embargo si todavía AENA conserva el control y la coordinación entonces a los trabajadores que afecta es a los trabajadores que hacen el control y la coordinación del tiempo real de todas esas contratas y además a todos los que están relacionados directamente con la seguridad cooperacional como son el centro de emergencias de coordinación de emergencias el centro de gestión aeroportuaria los señaleros y los bomberos y los servicios médicos y también está llamado a la huelga por supuesto el colectivo de control son sus técnicos y la atención a pasación en general todos los colectivos que trabajamos en la parte internacional y en tiempo real los paros de que hora van a ser el 15 de 7 a 8 el día 15 de 7 de la mañana a 20 horas todo en local time acostumbrado aquí pues somos aeronáuticos en hora local de 7 de la mañana a 20 horas y al 15 se hacen dos franjas horarias el 17 perdón se hacen dos franjas horarias de paro que si no recuerdo mal son de 7 a 11 de la mañana y de 20 a 23 de todas formas también queremos aclarar o insistir creo que lo hemos dicho antes que vamos a intentar e independientemente de las siglas coordinarnos con el resto de centros donde están donde se han decidido realizar movilizaciones no solo huelgas vamos a hacer otro tipo de movilizaciones y no dejantamos que estas fechas de huelgas se amplíen en este mes o en meses sucesivos si queréis a nivel nacional ya han confirmado huelgas dos comités de empresa muy importantes que son los comités de la isla de Tenerife los dos centros de la isla de Tenerife Tenerife Norte y Tenerife Sur ya han confirmado huelgas los dos comités están trabajando ahora en la asamblea de trabajadores para que también lo ratifiquen los trabajadores pero a final de mes se puede asegurar que hay huelga en Tenerife del 27 al 30 de agosto a nivel nacional la CGT también está intentando coordinarse con otros sindicatos no presentes en la coordinadora sindical estatal aunque el llamamiento es a todos para coordinar más acciones no solamente en solitario y esperamos que esta huelga de barajas sea la chispa para conseguir que la sociedad sacar el discurso de la sociedad y que se hable en los medios nosotros es muy importante y agradecemos vuestra presencia no se está hablando en la sociedad de lo que es este espolio y este robo de los aeropuertos de todos entonces nosotros nos queda esa huelga y vamos a intentarlo por la vía para nosotros más dura que no nos parece y es verdad hay que pedir perdón a los ciudadanos pero es la única forma de que la ciudadanía se entere y el debate llegue a la ciudadanía de que esto es un robo y un fraude a los ciudadanos esperamos sinceramente que a final de mes haya una huelga a nivel nacional pues muchas gracias sinceramente hacía tiempo que no había tantos compañeros de la prensa viviendas a visitar no creo que lleguemos de acuerdo con servicios mínimos porque suelen ser como decía antes ahora la una seguramente sean del 110-120% lo que nos propongan para la sala pues en fin pues haremos una nota de prensa y volvaremos haremos una nota de prensa con los que yo hoy en la pandemia y incluyendo los servicios mínimos que vamos hoy ahora vamos con seguridad ahora cerramos la red de sin acuerdo y en función eso lo que existe en la red de la idea de la ciudad muchas gracias gracias